Hola chicos de Youtube, yo soy Megalita y bueno, ahora les traigo un nuevo video de preguntas y respuestas. Me preguntarán, ¿quién dijo quien quiere hacer una pregunta y respuestas? Acá va a aparecer el que me lo dijo. Y bueno, ella me escribió en muchos videos y yo le agradezco, se suscribió, yo entiendo. Y bueno, revienten el botón de like para más videos de este y bueno, de este tipo. ¿Por qué tengo antiojo? Bueno, no sé, o sea, el doctor me lo recomendó. Bueno, ya tiene toda la historia en otro video. Y bueno, le traigo respuestas y preguntas. Como ya dije en el principio, me olvido cosas. Acá tengo todo. Vamos a comenzar con el video. Bueno, color favorito. Dorado, ¿sí? Huevo frito, me gusta como comía huevo frito. Mi gusto de helado favorito, el limón, obvio. Mi día favorito de la semana, sábado. Mi juego favorito, Minecraft. Ah, y mi cuadro es Argentinos Juniors de fútbol. Sí, Argentinos Juniors. Acá es como la partenal de Argentina, es muy conocida. Y bueno, fue muy corto este video porque no voy a ser tan largo porque es la primera parte y necesitan un montón más de experiencia que no sea una fila así como otros youtubers que lo hacen por allá. Una niña ahí tiene mucha publicidad. Por suerte este canal no hay publicidad, no hay publicidad, no hay nada. No hay publicidad ni nada así. No le molesta la publicidad. Bueno, yo le recomiendo algo. Le voy a decir un consejo fuera del video. Ser youtuber no es ser famoso por la plata, solo para divertirse. No es por la plata. Y segundo, amen a su familia, darle abrazos, divertirte con ellos y hacerle caso. Si dice andar a dormir, es andar a dormir. Ya se acabó el celular, ¿ok? Bueno, espero que le guste el preguntas y respuestas y el consejo que le di. Y lo vemos en un próximo video. Este va a ser mi saludo. ¡No lo sé!